en casa bien hizo varias cosillas y después de la serie aquella de flashback creo que hizo creo que hizo aquella es aquí va un tío que era un condenado a muerte bueno a mí esa película me aburre bastante no me gustó nada a ti te gustó mucho pero vale la misión fortalece nuestra base aborda la amenaza zombi yo creo que lo mejor es esto no y esto qué es aún hay un aullador ahí vale la amenaza zombi será que nos cargamos esta gente tendremos que conseguir comida y algo más voy a mirar voy a mirar en imdb porque no me suena si hombre hizo dos años una que era un tío que iba condenado a muerte que le iba diciendo que era muy listo y le iba diciendo y uno sí 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 no pasa nada cuando puedas lo escuchas y me avisas sí sí en otro no te preocupes que si puedes quedar algún día de estos fuera de directo vamos unas cosas con el zomboide para allá armar sí 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 otra vez en otra vez ve al sitio de auto destrozado buscar materiales vale yo creo que lo mejor lo que pasa es que aquí hay un aullador me lo voy a cargar me lo voy a cargar ese tío y después nos vamos a ir a por materiales sí sí lo que pasa vamos a poder lo que pasa es que a lo mejor tendría que ser más temprano antes de la 8 un rato o sea crece y sobre las 6 hombre un ratito una orilla hora y media por dos mil trescientos ochenta y uno ah qué guay pues lo veré y seguiré tus instrucciones a ver bolsillos que tengo un bate mil trescientos ochenta y uno comenta yo puedo casi todos los días desde las 13 segundos vale vale pues yo te aviso ya está estoy pete chiqui pa hoy en condiciones como una persona mil trescientos ochenta y uno comenta en adelante machete vale te lo tengo cargado digo equipado tengo ventajas directrices de acampamento trescientos ochenta y uno comenta este juego es del game pas si está en el game pas el stay of the calle de microsoft 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 este tiene la mochila todavía como era para cambiar de personaje no me acuerdo ya no me acuerdo de las teclas tío para cambiar de personaje no esté que lo que lleva lleva el machete una palanquita una mochila más grande que la mía vale creo que creo que era con como se cambiaba de colega me quedo en la leche era así comenta en el menú no te aparecen las teclas pero de vamos a mirarla vamos a ir con este este me mola más vamos a cambiar de arma que no quiero la pistolita espérate espérate vale 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 es que era así no vale con el botón izquierdo endiñaba con el otro apuntamos vale pues tú vámonos que nos vamos a cargar al aullado este que está por aquí vente conmigo no me va a dar un palizón venga sí pero cerra la puerta idiota que entran zombies qué puntual el tío había una forma de ordenar las cosas pero no ha dicho que español o que no quiero decirle nada a este tío jodas contra qué torpe estoy con el juego este que no me deja bueno ya se cerrará solo supongo yo bueno vamos a buscar al aullado que tenga que estar por aquí mira la 6 no muy despacito tiene que estar por aquí si no lo ataría venga oye mi colega que tonto qué cosa más tonta bueno espérate un segundo vamos y el aullado ha desaparecido bueno será que en la primera misión no lo ponen fácil de todas maneras yo he puesto dificultad vamos despacito mira ya hay uno que brilla uno que brilla cuidadito cuidadito buenos días yo creo que el camino del otro del otro lado era mejor que el directo siempre te encuentra un montón de bichillo este me gusta porque apunta hay una forma de utilizar el zoom no he disparado porque creo que no lleva silenciado pero la cosa sería buscar a ver si puedo ir por aquí aquí hay bichos por aquí o sea un gordote si lo pillo por detrás hay otro por ahí ¿no? a ver si lo puedo rodear y le doy con la palanquita vale 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 está un poco lajo espero que no se dé la vuelta no se dé la vuelta como se dé la vuelta voy a flipar vale pasa que por aquí hay un montón de zombies que sí que sí contra que estamos yendo para allá hostia hostia que mandona en la tiparraca también es verdad que podemos haber ido con el coche ¿verdad? en vez de hacer el imbécil como estamos haciendo claro que yo quería vale 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 vámonos 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 que yo quería cargarme ¿viene alguien? no viene nadie no viene nadie que yo quería cargarme al ahoyado está cansadito venga vamos a cojar el coche te va a dar un ataque que no te va a dar un ataque muchacho esos detalles están chulos hostia espérate tengo para arreglar el coche un momento a ver si tengo para arreglar el coche ambientado de vino llevo un ambientado de vino balas tengo la sofa así que venga vamos a ir a por la material y yo queriendo ir como un pobretón teniendo mi coche que mi 4x4 venga ahí armando follo toma toma por culo el coche hostia el coche está rientadísimo el coche está muy mal eh yo yo que coño pasa infestación pero que viene una horda o algo de eso ¿dónde están? no los veo ¿ustedes porque están dentro de la basca venera? ¿están dentro, no? bueno, vamos a ir despacito ¿cuántos hay? no hay tantos si voy despacito me lo puedo cargar a ver, ¿y Johnny? no, 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 sal pero bueno ¿por qué ha hecho eso, desgraciado? no, 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 no ¡ohia! hordas infectantes para colonizar ubicación en el mapa. Si la horda de infectantes se encuentra con una infectación existente, aumentará su gravedad, sumándose a los zombies presentes. Puede acabar rápidamente. Con la infectación se eliminan todos los aulladores. Sin embargo, todos los demás fenómenos que estos atraen a las infectaciones suelen soltar artículos cuando mueren. Puede llamar por radio para que los miembros de la comunidad exploren y destruyan infectaciones y aniquilar un núcleo. Vale, vale, vale. Esto es más adelante. Digo, la música me está poniendo nervioso. Me ha aullado ahora de esto. Es que mi compañero es un loco. No me han visto, eh. ¿Habrá alguna forma de entrar por aquí? Si hay ahí uno. Espérate, vamos a ver si la entrada, si la ventana... Buenos días. Vale, yo creo que no hay ningún aullador. Si vamos despacito, cargándonos a estos... a moncetes... ¿Y si me va a ver? ¿Y si no me veis? ¿Y si no me veis? ¿Y el gilipollas este? ¿Te puedes callar de una puta vez? Vale, este no nos puede dar por saco. ¿No se mueve? ¿Viene para acá muy despacito? Vale, se supone que los arbustos no me ven. Vale. ¿Hay alguien por la derecha? No, no, no. Ahora sí es que somos los mejores del mundo. A ver si me dan material. ¿Hay alguno más por aquí? Oh, sí. Me gusta eso. Un mapa. Muy rico. ¿Y los materiales? Pueden ser los materiales. Está allí, hambre. ¿Y esto qué es? Vale. ¿Y dónde están los materiales? ¿Dónde están? O sea... Torre vigilante condicionando. Esperen, ¿y los materiales? No los veo. ¿Dónde están los materiales? Tía, esto está... Aquí hay un gigante de estos chungos. A ver. Eso es complicado, ¿eh? Ahí es necesario... Estar muy bien de nivel. Pues... Estamos aquí... Y yo no veo materiales por ningún lado. Tendré que ir a buscar otro sitio. ¿Quién más hay por aquí? Si le vamos a pegar un palizón. No hay ningún aullador, ¿no? Vale. Esto ya lo hemos liberado. Puesto a avanzar de combustible potencial. A ver si lo podemos asegurar. Muy bien. ¿Cuántos recursos requiere esto? Un espacio de puesta avanzada. Ahí. Completar esta reclamación. Pues está avanzada de combustible. Y trozo a la nueva disponible. Vale. Pues yo aquí no veo materiales. Dice que por aquí... Vale. Yo creo que está ahí atrás. Aquí no es. Donde están los materiales. Aquí he visto yo una escalera. Vamos a ver. A ver. Ahí. Yo por fin he de día. ¿Dónde estará el material? Me han dicho no ser coche. Me han dicho que investigue... ¿El qué? El sitio de auto abandonado. Que supongo yo que hay acá. Vale. Pues venga. Vamos a bajar. Le vamos a dar un palizón a esta gente. Lo están pidiendo a gritar. Lo están pidiendo a gritar. Vamos para allá. Te vamos a coger el coche. Que lo tengo reventado. Ojalá... Que necesite hacer altas ya también. Ha dejado mal aparcado el vehiculete. ¿Cómo está el coche? Madre mía. Paso, paso. Paso, paso. O bueno, sí. Amada la estampalizón. Me cae mal. ¿Cómo estoy de energía? Estoy bien, ¿no? Me cae mal. Me cae mal. Eso no funcionará. Bueno, ahora que traete. ¿Eso qué es? Medicamento Vale, se lo voy a dar a este Sí Vámonos Vámonos Ahora que lo pienso Espérate, espérate Tengo ahí el coche Vamos a seguir investigando A ver qué más hay por aquí Tengo ahí el coche Vamos a seguir investigando Espero no parda en el coche No, no parda en el coche Bueno Tampoco está tan mal Por aquí ya no hay nada, ¿no? Yo creo que por aquí ya no hay que buscar más nada Vale ¿Has visto qué obra de arte? ¿Cómo le he dejado la cabeza? Madre mía Cromwell 1111 Comenta, ¿has encontrado la mochila? No, todavía no Creo que está aquí Vale, vamos a dejar aquí el coche Encontré una mochila Pero de medicamento Ahí arriba hay alguien seguro Y aquí dentro Estoy viendo yo a alguien, ¿no? Va, pero eso no me ven Aquí hay una calidad, ¿no? Aquí está, ¿cómo alguien? Bunte la Vale Espérate, se lo voy a dar Tu comunidad tiene cinco recursos Los cuales recolectas en forma de mochila Busca mochila y llévalas a tu base Para acumular suministrados Los recursos pueden consumirse con el tiempo O generarse los jardines y las puestas avanzadas Vale, espérate Venga, vamos a registrar un poquito más Y digo yo Voy a hablar con este Cromwell 1111 Comenta si la mochila te ralentiza Dejala en el coche No, no la mochila Es un mazo que he encontrado Pero bueno Ahora mismo estoy bien Y aquí dentro hay un Tiparraco, ¿no? Ahí de atrás hay un par de zombies Pero voy a subir aquí arriba No hay nada interesante por aquí, ¿no? Y tampoco parece que haya nada A ver No sé Y parece que hay un contenedorado O algo parecido ¿Qué se podrá abrir? Que yo creo que había algo más Es una data No, no hay nada más Vale, va Venga, vámonos 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 Rapidito Antes de que venga una gorda Una gorda Antes de que venga una gorda ¿Cuál? Acá es el drago Pero está loco Este me voy a reventar El coche Está loco, ¿eh? Mexicano Este está zumbado Ah, ¿lo puedo transferir desde aquí? Espérate De eso no me acordaba yo O sea, lo puedo transferir a la base Con 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 la T Ah, no hace falta que me meta Pues tú Haz lo mismo Yo no me acuerdo Cómo dar las ordenadas A ver tú Shumasho Pérate La mochila La mochila Vale 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 Yo creo que ya podemos construir El taller, ¿no? A ver el taller ¿Qué podemos hacer con el taller? ¿Qué podemos hacer con el taller? Bueno, ya출 Bueno, no está terminado todavía Y todavía Sí Estoy todavía Sí Hostia pero Este está loco, ¿eh? Porque la base militar Que ya Eso sí que está mal en principio a ver, yo no me gusta yo prefiero el soldado, el soldado es más sensato terminamos ¿qué ha pasado? ¿el taller? pero coño, ahora ya decía yo, digo, vaya porquería el taller, a ver, si podemos construir algo para arreglar el vehículo, crear artículo producir municiones, municiones no quiero gastar con el mismo recurso a ver, ¿qué tengo por aquí? modificación no puedo hacer modificaciones reparar, yo tenía un bata de béisbol guerrero ártico está no, 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 no ahora la palanca la vamos a reparar mi palanquita ya no puedo hacer más nada bueno, por lo menos yo tengo mi palanquita vamos a ver qué más puedo hacer una misión nueva venga reclamo un territorio conecta con otro conecta con otro superviviente reclamo un territorio yo creo que está lo mejor eso es mío eso es mío pero aquí hay algo chungo reclamado por núcleo de plaga pues vamos a reclamar un territorio yo creo que está muy lejos todavía no me quiero meter con eso y esto entonces reclamo un territorio y este esto ya lo he hecho usa el menú de tu radio para comunicarte con otro superviviente vale, pues vamos a hacer eso eso es facilito ahí está la torre ahí está la torre creo que lo puedo hacer con la I de aquí pero vamos a hacerlo más guay y arriba del ton que desde aquí arriba se podía marcar cosita dice apunta para ingresar en el modo de exploración apunta que apunte con qué ah, vale, sí atención de urgencia de Winchester vale garaje abierto vacío casa con vistas agradables a ver qué hay más por aquí vaya publicitaria descolorida ahí hay cosas en la valla de publicidad hay cositas eso qué sastrería militar a ver qué hay por aquí muy bien garaje azul a ver por aquí no hay nada no puede ser algo bravo, ¿no? estación de guardabosca cobertizo para herramientas no hay nada más por aquí bueno, pues vamos a reclamar el territorio no parece que sea muy complicado por acá ya lo hemos descubierto todo vale, pues venga vamos a entrar aquí un segundo ahora encontrar recursos y gente encontrar otra superviviente gratis pero bueno que me cobran por todo vale virginia estaba en un aprieto y nos serviría algo de ayuda ¿puedes venir? vamos a ayudar vale ¿y dónde están las mozas? viaja al hogar de vecino ¿y dónde está el puño? eso es cuál es el hogar de vecino aullador aquí, ¿no? es ahí, ¿no? sí, es ahí pero eso está infectado vale vamos a ir despacito con el coche aparcamos la gasolinera y vamos andando ¿te gusta el plan? mexicano mexicano ¿por qué no lo utilizas en la J, hombre? traidores traidores vámonos utilizar la J México México no México hombre, por favor por favor es que estaba de la tribu mexica ¿qué coño? las mexicas eran las perdedoras bueno venga, moza no me iba a llevar la moza esta a ver el culillo de esta uff no me gusta mucho pero creo que es la mejor opción ¿eh? porque esta esta no tiene ni bueno, sí tiene pistolita venga, vamos a coger esta cambiar a este personaje no quiero que se venga conmigo ah, verdad primero que despedir hay que despedir hay que despedir a este hay que despedir a este y nos llevamos a este vámonos a ver, esta que es lo que lleva oh, madre mía lleva un cuchillito y esto que es bueno, yo creo que me sirve tendremos que ir en silencio de todas maneras había una forma de cambiar rápido de 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 personaje vamos a los soldados la verdad que la misión esa no me apetece nada tendríamos que buscar una caja de reventas para regalar el coche pero bueno con ello lo que no tengo arreglado que hora será lo ponía en el menú del inventario no pone la hora vale vale ya sé dónde es la hostia pero eso es complicado hostia yo creo que es mejor que vamos a cambiar de misión vamos a cambiar de misión vamos a reclamar el territorio porque llegar hasta aquí tengo que liberar esto y esto está lleno de zombies y no tenemos niveles suficientes bueno vamos para allá a ver ha marcado espérate ese territorio bajo por aquí este es el campo viaja la ubicación militar para que barque que reclama bueno venga si vamos aquí anda vamos a ver esto tendríamos que liberarlo de hecho por aquí creo que había un coche que funcionaba por aquí no no por aquí no más adelante me he pasado ah vale que el puesto militar el puestecillo este que coño me he cago coño con el cartelito no que mala leche voy a reventar la furgoneta pero bueno viene alguien más vale yo creo que por aquí había un vehículo donde está se oye pero no veo hay alguno más por aquí no lo veo se oye tiene que estar por el otro lado coño coño una baza hostia tú qué están por el otro lado vamos a cargarnoslo antes de que nos metan a nosotros vamos a reclamar vamos a reclamar el sitio este y ya cumplimos otra misión super guay super guay eso que es munición no tengo arma para eso creo dice que hemos pasado pero espérate vamos a cambiar esta vale vale venga vamos a seguir ahí no hay nada requiere 600 que alguien más se encargue defensa de apuesto avanzado vale 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 bueno un puesto avanzado es como una casa no creo que puedo abrir guardar cosas en la base hostia pero aquí hay de todo vale 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 muy bueno pues estamos estupendo fíjate y aquí hay algo guay una metralleta quítala ahí está tengo bala vale vale esto no tiene zoom vale siguiente misión ahora dónde está la familia vale vamos a ir a por la familia yo no recuerdo esto sí porque aquí estaba la base bajamos por aquí ah vale ya me acuerdo de esa casa vale vale vámonos vámonos vamos a coger el coche hay algo aquí pdpp tiene que haber una forma de cambiar de personaje comenta vaya horas que vergüenza una hora vergonzosa el ruido soca el ruido soca ahí cuánto has hecho tú en el trántor yo he hecho un 30% tú has hecho más del 30% es muy complicadillo el juego es un ensayo de arroz puro el barra baja grande comenta 38 dividido 38 dividido dividido eso que ha hecho trampa yo he hecho 30 me he quedado cerca de un monitor pero comenta se maneja un poco mal pero me cago en la leche porque me ponen los cartas la pdpp a pdpp a pdpp 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 hasta no tengo no 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 yo tiene que nada vamos a averiguar esta zona que están rojos que creo que estos me atacarán no sé yo creo que aquí había humanos humanos como que hay plaga aquí vale vale entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo para cuando subamos un poco de nivel vamos a salvar a la familia aquella vente aquí y sumasha muy bien así me gustan a mí las mujeres a mi horta nuestro capitán pero por aquí no pasó que barra baja el barra baja grande comenta las puertas son aleatorias depende mucho lo que te toque comida o escudo sí la verdad es que sí a un juego un poco de aquella manera no corre no vale ya está no con la muñetera musiquita me está poniendo nervioso ya estoy bien ya estoy un poco reventado estoy muy cansado este debería dormir vamos a intentar acabar con esta misión este lo mandamos a dormir está reventadísimo a ver los monster pero qué cojones a esto no salvo hola deberían hablar con mi compañera ella es algo así como la jefa bueno gracias informarte sobre sobre sobreviviente sentido común tiene poco sentido como un poco tonto pero cocina de puta madre este no quiero hablar con la jefa este no lo quiero para informarte bueno gracias vamos a hablar con la jefa una pinta de carsonazos carsonazos con r buenos días esta es la jefa dice siento mucho pedir un favor tan pronto pero nuestros suministros de comida se echaron con verdad tener comida extra pero me cago ya estoy pidiendo veré lo que puedo hacer a ver un momento me quieren me quieren informar de esta muchacha tiene mucho sentido común que por lo tanto esta la podemos dejar en un puesto avanzado carne de cañón muy bien espérate te voy a mangas cosas te puedo mangas cosas vamos a robarle todo lo que tengas los dvd de la casa vecina tendrás dvd de la casa vecina es para quemarlos es que la serie de la casa vecina se convierte en una puta mierda serie hostia esto te ha infectado esto está infectado pero desgraciado esto está infectado no bueno yo tengo yo tengo comida creo pero así no te la puedo dar virginia de los huevos bueno este quién es miren rubén ah no que sea mi compañera mi compañera lleva con el gorro un mes y medio a saber lo que tiene dentro bueno y estos no se van bueno este está a punto de reventar miren compañera que va cuando hace esto velocidad de tratamiento hostia está infectada combatiendo infección vale entonces vámonos corriendo vamos ingresamos yo creo que los dos están infectados vámonos para la base a ver si venga los metemos en el hospital que se curen quita en medio que no quiero reventar el coche espero que no ataquen el campamento pronto porque lo tengo hecho una porquería se está cenado cojo esto con la T venga vamos al hospital vamos al hospital yo creo que los dos creo que hay dos puestos no sé si hay dos huequacillas este está infectado ciudadano este está alegre no este está bien es la otra es la otra la que está regulera espérate a ver si se la puedo ingresar yo vamos a ingresarla tratar plaga crear artículos ayuda médica espérate esta es la otra la que se tiene que a ver aquí esta es la que está hostia yo estoy pegado todavía vale hostia y esta también y no puedo ingresar esta pero esta se acuesta pero yo no o sea solo tengo una cama solo tengo una cama vale a ver si puedo hacer una cura yo creo que puedo hacer una cura una porra no tengo ni para hacer banda que necesito muestra de plaga 5 pero este persona que está medio muerto ya vale vamos a acostar a este aunque sea descansar puede exiliar hombre toma el control vale espero que se me quede acostado vale pues lo vamos a dejar aquí vale que es un poquillo tardecido la verdad que me he puesto muy tarde pero digo a ver si me da tiempo a estar un rato es que este juego es largo no es que haga pensar esto es lo que hay que hacer para vale puedo construir aquí algo a ver puedo hacer alguna cosa guay aquí unos dormitorios ¿no? a ver vale tengo alguien que esté despierto y que esté reventado no ese se ha acostado ¿no? hostia ¿dónde está el soldado? ¿y el soldado? ¿dónde está? lo he exiliado no es que este está mal este está mal a ver a ver a ver si lo puedo acostar a ver si lo puedo acostar en las camas tengo cuatro camas cuatro personajes ¿y por qué no puedo acostar a este tío? no se acuesta es asqueroso supongo yo que a lo mejor ahora es aquí pero tampoco lo ¿y esta por qué no está ingresada? ayuda médica emergencia bueno a la buena vamos a dejar fuera de la enfermería pero bueno pero vamos a ver si ya está metido este ahí vale ahí a ver a ver si puedo ingresar al soldado soldado no sé quién ahí ha costado se debería de acostar ahora 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 cuéntate ya que está medio reventado vale bueno pues la próxima vez que jugamos a esto que tendremos que jugar pronto porque si no los compañeros vete ya a tu casa desgraciado vete a tu casa tantas por culo aquí tu macho vale vale a ver qué lichis tenemos que hacer ahora teníamos que ir a la familia de ordenar necesita necesitaban comida no yo tengo una mochila de comida por aquí pues le vamos a llevar la mochila de comida está cansada está estupenda a ver retirar mochila una de comida vale ah pues venga esto vámonos y te llevan un arma de fuego o algo como que no o ir al hospital o podría ir o podría ir al hospital si se rompe una tripa no voy a ir sola como y solos como y solos crowell con dos ovario buenos días comenta jajajajaja hasta ahí podríamos llegar venga ya que atacara imprescindible hombre cronwell 1111 comenta lo más lejos a una entrada y registro venga vamos a darle me habían pedido comida ¿no? a los desgraciados ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿quién es? ¿tú quién eres? ¿hay un zombi aquí? parece que hay un zombi ¿no? es es no busques no busques ¿dónde está la la ¿cómo se llamaba? ¿dónde está la guarroneta? ¿tú no puedo hablar contigo? me habían pedido comida ¿no? ¿no queréis comida? desgraciado ¿dónde está otra jefa o jefe o lo que sea? ¿era esta? dale no me ha asustado eso no esta es mi compañera que ha venido desde el quinto ¿o no? pero si a estos me habían pedido comida no entiendo nada yo he venido sola me lo pillo un sombrero me lo pillo pero esto me había pedido un rollo buscar a ver voy a mirar en misiones porque esta familia me había pedido comida ¿eso qué es? a ver me lo pongo me lo pongo porque más mariquita que me siento hoy me siento mariquita Crowell que me den una subvención por favor ¿qué es esto? ¿qué caja de semillas era? pero vamos a ver mamones ¿no me habíais pedido comida? usa el menú de radio pero si me habíais pedido comida presiona ahí para el menú de radio ¿esto me habían pedido comida? o sea hay una mierda lo llega a saber me traigo a mi compañera a mi novia la médico la que tiene estudios ¿esto qué es? caja de química está Walter White la familia esta hacen cosas guays pues cuando terminamos la anterior partida el químicefa lo tienen completo pero estos no quieren hablar conmigo ni quieren comida ni quieren nada ya te vamos a ver la ordena de radio entrega de vehículo edición definitiva mil mil no sé qué consejo y creí que ponía conejo conejo médico a lo mejor viene una médica con orejita de Playboy a ver entrega de suministro investigaciones multijugador atascado si tu persona puede moverse vale no no quiero vale para hacerlo vamos entrego esto bueno de aquí antes de que sea de noche tendría que buscar una caja de herramientas pero bueno vámonos me estrello en el pueblacho este pues yo juraría que me habían pedido la última vez comida va va para acá va a ver no las balas me las quedo ¿para qué irá esto? nueve milímetros nueve milímetros vale las quiero no 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 ¿qué haces? vale esto ¿verdad? aquí mi cefa ahí lo de las semillas también y esto es al té vale voy a ir a por un compañero hostia es verdad tengo que ir a por muestras para curar a mi colega no me acordaba a ver es que te cae mal el soldado te cae tan mal porque eres antimilitarista vale ya me hemos hecho el rayo este hostia pero son los mismos son los mismos ¿no? porque ¿dónde están? ostras esto sí, sí son los mismos ahora me han pedido la comida que gracia bueno de camino para allá tú vente conmigo vente conmigo venga es la médica pero bueno me da igual vente conmigo esta está cansada no está cansada ¿no? vamos a llevarle la comida me cancha el más señora que huele que vía hay más tonto vamos a ver comida venga 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 conmigo ¿no? sí vámonos cierra la puerta medic pucha macho mucho mucho médico mucho título pero no se cierra sola la puerta epa epa con el coche este uno con resbala que le da gusto cuidado ¿cómo? hostia corra 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 me queda otra me ayuda no tengo que me den por culo time time to reload alright last mag in looks like I'm empty you do it you do it it como está no esta esta revolverá vale pues tienen que aguantar que aguante ahora ahora vamos allá por entregamos la comida me caché la más serena en tu cesta de hecho traigo un poco ahora toma a las desgracias se desequipó y se eliminó gracias supongo que te damos una de nada la frontera está habitada por muchos pequeños en claves de sobrevivientes humanos si eres útil pueden convertir si eres útil puede convertirse en aliados socios o comerciales o reclutas si los ignora a los tradicionales puede que se vuelvan peligrosamente hostiles bueno relax por ahora relax no había contenedores por aquí espérate esta puede comercial comercial fresco con más ganas lo quiero cuanto tengo situación de comunicación que no tiene vale ahora esto la puedes vendar luego bombas caseras bombas vale como estoy de salud un poco regular pero bueno este tiene cosas diferentes que tiene cosas diferentes bandajas vale ahora tiene balas no un café loide vale vale a ver un segundito a ver cómo estamos a ver voy a ver la otra cómo está que no me hacía un pelo de está vale vale vamos a cambiar Vamos a cambiar esta Vale, ya está Vamos a buscar Unas poquitas Bueno, este team La deberíamos de contratar, pero bueno Nos vamos a informar Porque esta es muy sensata, creo, ¿no? Esta no es la del sentido común ¿Dónde está la del sentido común? Ese era el que cocinaba bien Bueno, vamos a mangarle Todo lo que podamos a esta gente Vale Vale No hay nada más por aquí No Por aquí tampoco hay nada Vale, pues venga Vámonos para el coche Necesito cinco muestras Esta que es lo que tiene de armas Vale Eso me sirve Me voy a cargar Ahí hay un loco Pajares Me voy a cargar a este A ver si lleva muestra ¿Y dónde está el otro? No había... Ahí está No, estas no van a traer muestra Tío, lo peor de este juego De unas cosas que no me gustan De este juego Es que el compañero La puede liar Pardísima Que no puede descubrir Pero vamos Así por lo bueno No, no ha soltado No ha soltado Vale Vamos alrededor de la casa A ver si hay más zombies por aquí Aunque esta está un poco reventada Necesito hacer cura Mira, ya hay otro Y otro Vale Vamos a por ese primero No salta Mujerzuela A ver si no me ve No vamos a cargar esta Mujerzuela Mujerzuela Con estudio A ver Nada Que no sueltan muestra Ni a la de atrás ¿Dónde está? Hay dos allí ¿No? No Vale Ahora vamos Creo que están de camino A la base Joder Nos sueltan muestra Me cachen más Nos vámonos para casa Porque demuestra Digo demuestra De la plaga Esta no Tiene la otra A ver para acá Torre uno Tengo una nada más Es que Con esta birria Y si Bueno Vamos a volver Vamos a volver Que el vehículo Lo tenemos mucho afado A ver La siguiente misión Tengo que volver Y hablar con el otro Tengo que volver A la base Si por casualidad Este Me voy a cargar el coche Esperamos Me voy a cargar Me voy a cargar Estos dos zombies Aquí hay unos cuantos A ver si sueltan muestra No No ha soltado ¡Ey! ¡Muestra! Bueno Vamos de aquí Vamos de aquí Es que Eso le pone De núcleo De la plaga Es que Vienen un montón De zombies Juntitos Que son como Un rebaño Pero Parca El soldado Ya está bien Ya está bien Este Ya te vamos Habla con Parca Bueno Me calé Dejan entrar Que entre dentro Por la mano Apaga Ah Parca Este Vale 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 No tendría Tanto miedo No sé qué Vale Venga Vamos a hacer La misión De esta Pero Tú Mujer Mujer Zuela Uno Al Mangurrián Este Es que No tengo Cura Pero Pero Tú Tare Que No No quiero Pero no puedo Pero es que Necesito Un compañero ¿No? Buena suerte Amigo Que te den Que te den A ver Tú vienes conmigo ¿Quién viene conmigo? La médica ¿No? La médica También está Pachucha ¿Y el soldado? ¿Se ha convertido En zombi ¿O qué? Bueno Vámona Habla Con Jael Sobre el enclave De Acopiadoras De armas Con el soldado Pero el soldado ¿Dónde está? Soldado He estado trabajando Muy duro Últimamente Me parece estupendo Pero Dice Entre el inventario Gracias por la información Yo me encargo Un momento Pero este ya está bien Vale Vámona Vámona Sí Vámona Ese no está bien Necesito muestra Lo menos Lo menos Tras cuatro Son cinco Para hacer una cura Espérate ¿Y dónde tenemos que ir? Ahorita Armas para todos Vamos a ver Echar Hasta allí Tengo que ir Con mi vehículo Reventado No Eso Eso es muy pronto Para estar lejos Yo prefiero Hacer otra cosa Ahí Vamos Vamos Ahí está Eso es muy pronto Vamos a abandonar La misión Además Tengo el coche Reventadísimo Porque construir No puedo hacer Una caja de herramientas ¿Verdad? Crear bombas Petado Bala Puedo hacer bala Pero que necesito Necesito materiales De todas maneras Para hacer la caja de herramientas Hay que Digi Evolucionar Todo Y necesito materiales Necesito materiales Vale Vamos a buscar materiales Creo que irá con la I Vale Con la I A ver si nos marcan materiales Materiales Y dónde puedo buscar Yo los materiales Hostia ¿Dónde están los materiales? Me cago Me majo Vale 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 Pues vamos a buscar materiales Por esta zona Hostia Y ahí No hay tantos zombies Podríamos ir andando Y dejar el coche tranquilo Hasta que lo podamos arreglar Vale Venga Vamos 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 a ir andando Aunque este se va a convertir Quizás En zombie A ver Tengo munición Tengo nueve Tú ¿No tenías munición? ¿Qué? Espérate Vamos a tragar Esto aquí Espérate A ver si podemos hacer una cura Porque si no 20 para la haga 5 o 5 Son 5 Vale Mientras que Hagan Las jarritas Y todo rollo ese Y Voy a dar aquí Los recursos No puedo Las cositas Era con la T Viene Ahí No la dejo tirando Al suelo Espérate No No puedo coger Ahora A esta Espérate Eso creo que se entregaba Aquí No me acuerdo Si era aquí No Entrega de material O almacén Aquí Bandaje Me ha llevado Los bandajes Las directrices Del campamento También las entregamos Tengo Otras bandajes Un bate de madera Que está un poco Reventado Pero bueno ¿Qué más tengo De armas? De armas Que tengo Un martillo Venga Entrego esto Y esto Ahí Se puede reparar Fíjate A ver si lo puedo reparar Antes de irme de aquí Crea Artículo Vale 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 Pues entonces Venga Vamos a dejarlo Vámonos Yo creo que con lo que llevo Vamos bien Vámonos Vámonos A buscar los materiales Pero vamos a ir andandito Que lo marcan allí Pero Yo creo que es mejor Que vayamos No Si venga Vamos directo Ir directo Creo que es peor Que da la vuelta Hay pa'o Yo creo que no de la vuelta Por aquí No me ha acabado Un palizón Me acompaña esta ¿No? Vamos despacito ¿Viste? Escucho un zombi Pero Ahí está Se grita A veces que ha de los que gritan ¿No? Sí Se grita Como se dé la vuelta Cuidado Cuidado Hay algún zombi Por ahí Pero no veo ¿Dónde está? Ahí está Me voy a cargar a ese No sé si está mirando Para allí O no A ver Si está Se me ha vuelto No hay nada Que eso me dio Gilipichis Si no Muy bien Bueno Ya Bueno No hay nadie más Por aquí Bueno Mi No hay nadie más ошuvanan lost Close Quat Se veramente Quat 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Chutú! Vamos a dar la vuelta por aquí Ay, pa, yo creo que por aquí había una caja de herramientas Bueno, un banco de trabajo, pero todavía no me voy a hacer nada No hay nadie por aquí, ¿no? Está vacío esto Qué bien Que conste que lo estoy jugando en modo terrado un poquito por encima de normal Que no estoy jugándolo en fácil, nada de eso Será que al principio te lo ponen así más sencillito, ¿no? Y ese está muy lejos Tampones, una caja de tampones Ponemos bien, ponemos ricamente Hay más zombies por aquí, ¿no? Claro, ahora las cosas no se ponen tan complicadas, bro El capitán Pesca Nova Podrían saltar un poco de muestra Vale, vamos a cargarnos esas dos que están pululando por ahí Así nos la cagamos ahora Porque por aquí hay unos cuantos escondidos Vale, vamos a cargarnos Vale 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 Vale, venga Vamos Vale Vale ¡Suscríbete! 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 Calibre 22, pero yo no llevo esa arma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Piezas de auto. Vale, pues... Nos vamos otra vez a la base, a ver si la podemos averiguar, porque llevamos las dos mochilas, no podemos llevar más nada. Si hubiera traído el coche, pero es que el coche lo tengo para reculir, me falta un condenado, está allí lejos. Venga, no nos vamos a arreglar, vamos a volver por aquí. ¿Por dónde hemos venido? O sea, ¿dónde está? No lo veo. ¡Caos de puta madre! ¡Caos de puta madre! ¡Caos de puta madre! ¿Dónde estaba este? O sea, pues me han niñado, me han niñado. ¿Cómo estoy? Estoy alegre, estoy bien, no me ha hecho nada. Hola. Me he ido confiado pensando que estaba la zona despejada, pero se ve que ha venido alguno por aquí. Esta es esta. ¡Hostia! Está ahí, está ahí. ¡Cachela, mona! Echa el otro. Mi compañera... Vamos, pasando al tema. Bueno, se supone que esta zona debería estar más o menos limpia. Todavía no han atacado la base. Eso es buena señal. Vale, ¿y tú has entregado la mochila? No sé por qué no sueltan la cosa, ¿verdad? Bueno. No sé por qué no puedo... No quiero cancelar la misión. Vale. Vale, muy bien. A ver, ¿qué más puedo soltar aquí? Vamos a soltar esas cositas aquí. Las piezas... La munición de calibre 22... No tengo arma, ¿no? No tengo arma, ¿no? De calibre 22 aquí, ¿no? Lo vamos a equipar. Vale, yo prefiero el cuchillo. ¿El cuchillo cómo está? Vale, este ya está liberado. Y el soldado, ¿cómo está? Ah, mira, esta. Esta está bien. Tiene vendajes, un frasco analgésico. Y este tiene de 9 milímetros. No, bueno, venga. A ver, la misión que tenemos activa. Espera, a ver si puedo aplicar un... Para reparar. También creo que no, que había que digi evolucionar. Dice mejorar tallar 2. Crea balletas, silenciador, esquí de herramientas y molotov. Rastos de circuitos y 8 para tallar 2. De eso nos queda bastante. A ver cómo tengo el arma. Reparar. Machete. Si lo vamos a reparar. Se ha gastado una. Vale, ya está. Podríamos ir a por el resto de materiales, pero bueno, ha desaparecido. Esa zona ya es mía. Cobertiza para remiganta, vale. Núcleo de la enfermedad. Podríamos probar a ir allí y liarla. Venga, vamos a liarla. Este está en forma, ¿no? Voy a tener que descansar. Está bien. Este está estupendo. Este tío está estupendo. Vámonos. Vamos a coger el coche. Lo dejamos allí. En frente de la gasolinera. La leamos. Vamos a intentarlo. Cogió la misión esa, ¿no? Vamos a ir. Va despacito, que no nos reventen el coche. Aquí. Un momento, un momento. El núcleo de la enfermedad está ahí. Vamos a meterle caña a este. Hay dos, ¿no? Eso me ha ido. Pero dale caña. Vale, este está bien. Yo estoy bien. Pero, ¿por qué me pone 300 metros? Espérate un segundillo. Dejado el coche ahí. Tendríamos que ir a campo otra vez a mano izquierda. Pero. Pero no lo entiendo, ¿eh? Tengo que ir a eliminar aquella zona. De mi infectación. Vale, pues vamos a coger el coche entonces. A ver si lo conseguimos. Cromwell 1111. Comenta, ¿no puedes robar otros coches? Necesito gasolina. O sea, tiene que estar el coche bien. De momento no. De momento no puedo, porque no me he encontrado ningún vehículo en condición, ¿eh? Pero es por aquí, ¿no? Espérate, espérate. Es que aquí los coches los venden caros. No, no, el camión ese no lo pueden coger. Es que aquí los vehículos los venden caritos. Pero caros, caros. Esto es lo que yo hace al principio. Lo que pasa es que te carga el coche. Está a punto de reventar el coche. No, no, ahí hay muestras. Ya de paso coja más muestras. Nos va a tocar volver a... A pata, ¿eh? Una muestra nada más. Venga, vamos a hablar con esto. Creo que tenemos que limpiar esta zona. Todavía el coche funciona. Lo que yo no sé si va a explotar, ¿eh? Todavía no explota. Que tengo algo en el coche. Espérate tú. Espero que no explote. Mientras que miro lo que hay. Venga, venga. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Oye, vecino, acabo de terminar de hacer un lote de explosivos de muy buena calidad para lo que cuesta. Este que tiene, tiene las muestras. 150. Venga, le voy a comprar uno y lo utilizamos. Tiene un café. A ver. La influencia, vale. Así que me da mejor aspiración. A ver, y no me puedo tomar el café. Ni caché lo más. Me lo he tomado, ¿no? Ok. A ver, me lo he tomado. Usar, coño, ola ese. Ah, vale. No tengo fatiga. Bueno. La fatiga es la barra azul, que no me acordaba. A ver, ¿este qué le pasa? Aquí está el enclave. Quiero decir, aquí hay... Destruir el núcleo de la plaga es una buena idea. Debería acompañarme y ayudarme. Pone conmigo. Venga. Vale. ¿Y dónde está el núcleo de la plaga? Tengo que buscarla por aquí, ¿no? Las casas. Vale, pues primero... La que nos pille más cerca. Esta, ¿no? Esta casa parece que tiene... Vamos. Esta casa parece que tiene... Chungales, ¿no? La plaga es como un mondongo de carne. Y te la tienes que cargar. Y está rodeado de zombies que la protegen. Esa es la... Hostia, ¿eso qué es? Que se han puesto todo en blanco y negro. Pues aquí yo no veo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vamos a cargar al pringao ese. Está solo, ¿no? No, no, no te da la vuelta, desgraciado. Ahí. Ahí ya va, Arcoiris. Muy bien, muy bonito. Bueno, próximo sitio que pueda estar la plaga. A ver. Reclamado por el núcleo de la plaga. Hostia, me han quitado el garaje. No sé a qué se refiere, pero me lo han quitado y eso da coraje, ¿no? A ver. Si consiguiéramos una caja de herramientas, estaría guay. La sofá. O un coche, un vehículo por ahí tirado. Es que te está reventado este coche. A ver. Vamos a ver el mapa. Vale. Se supone que esto está todo dominado por la... Reclamado por el grupo. Vale, no. No puedo. Vale, vamos a la casa esta de acá al lado. Hostia. Ahí hay un zombie. Bueno, vamos a dejarlo vivir. Vale. Vale. Es que el mapa no te marca dónde está la plaga. Un núcleo de plaga cercano hizo que esta ubicación sea en hospital. Estoy en núcleo si quieres reclamar este lugar. Vale, eso es lo que quiero. Hostia, aquí tienes que tener zombies para regalar. A ver, las bombas. Como le echéme las equipos. El potente explosivo casero. Apunta con cuidado. Y como me lo lanzo. Yo de esto no me acuerdo. R entrega. Pero, ¿cómo que re entrega? Será para dárselo a alguien, ¿no? O sea, pues yo no sé cómo... Ah, vale. Que lo puedo escoger desde aquí, ¿no? Con la Q. Vale, vale, vale. Es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Vale, vamos a ir despacito. Quitamos los zombies de fuera. Los matamos, los eliminamos. Vale, no hay ni un zombie por aquí. Vamos a entrar por la puerta. Como lo sé. Vamos a ver. Shh, callaos. Despacito, porque aquí tiene que haber zombies. Yo no lo veo, pero... ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí. Tiene que estar. Vale, ¿dónde está? Es que como no te lo cargas rápido, me empiezan a venir zombies por todos lados. ¿Dónde está el núcleo? Está por aquí. Pues yo no veo nada. Pues aquí no está. Aquí no está. Creí que iba a estar aquí. Suena, desde luego, que hay un núcleo por aquí, pero... Vale. Ah, esto. ¿Qué tal? Te voy a dar el café. No tiene sitio tampoco, está. Uy, la base, no. Vale, para entonces no vamos a abrir ningún contenedor más. Porque por aquí yo no veo aquí... ¿Dónde está la plaga? Aquí no hay plaga. Aquí no está. Vámonos. Vamos al siguiente sitio. Me marca aquello, pero ¿por qué me marca aquello? ¿Será que está aquí? La plaga. No, a ver si lo quito. No, me marca aquí. Aquí está la plaga, pero... Tengo que pasar toda esa zona chunga. Vale, pues entonces venga. Vamos a intentar liberar esta zona. Vamos a poner el coche. Esperamos que el coche aguante, porque el coche está... Un zombi que me cargue más. Y creo que revienta el coche. El coche explota, ¿eh? Y ya está, ¿verdad? Vamos a ver. no voy a dejar nada en el coche no estaba plagada está con yo pero ahí no mi abatallo solo no la y y y y y y ¡Suscríbete! Buen, no vamos otra vez que hay. Aplicaré bomba y volveré. Porque está la cosa regulera. No tengo más nada. A ver. Creo que tengo. Necesito más bomba. Ah, pues mira que bien, se la ha cargado esta. Que bien, a ver que lo que hay por aquí. Una mochila, me la quedo. Hostia, mi perde cazador. No hay problema. Botiquín primera auxilia, me la quedo. Mochila grande, me la quedo. Vale, hostia, ya tengo bazas oscuras. Una palanguita, no puedo cruzar más. A ver si puedo intercambiar con esto. Tiene que estar hasta la bola, pero al menos puedo darle mi mochila. Vale. Bueno, pues venga, vámonos. Vamos al coche que todavía funciona. Sí, tiene un seguro, porque hay zombies todavía. Hostia. Uy. Bueno, sumas, un momento, un momento. Puedo pasar del maletero directamente a la base. Podrá ser eso sí. No, no se puede, no se puede cargarlo. No tiene sentido, porque leche, venga, vámonos. Venga, volvemos. Este lo metemos en la enfermería, aunque descanse, porque también está cansado. Vamos a la base. Hombre, algo hemos conseguido. Y hacemos cura. Vamos a hacer una cuanta cura. Esperámosnos reventar el coche. Fuerte. No tiene suerte. Hostia. No ha explotado, porque no ha querido, ¿eh? Yo también voy a ver los mensajes, supuestamente, vienen del campamento F. Como ya se sabe, la garra roja da mucha libertad a su compañero. Si alguien sobrepasado el límite en el campamento, ¿eh? No sé qué, no sé cuánto. Voy a esperar, orden. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ese le vamos a pegar un palizo. ¿Qué dice este tío? Hombre, ya tengo una caja de herramientas, pero vamos a regalar el coche ahora mismo. A ver, esto no lo puedo yo equipar. Un momento. No me puedo equipar con la mochila grande. Ah, vale, ahora, ahora, ahora. Ya, pues vamos a dejar la mochila pequeña. La vamos a bandar. Todo eso se puede bandar luego. Lo dejamos. Por ahora lo dejamos. Esto lo dejamos. El botiquín menos que allá va. Vale. Vale. Vale, venga. Y tú, sumas, sueltas las cosas, ¿no? 9 milímetros, vale. Libro de servicio. Mochila pequeña. Esto también. Me voy a cantar con esta mierda. Relájate, relájate. Solo vamos a dejarla aquí. Libro de servicio. Espérate, eso creo que lo podríamos leer ahora, ¿no? Partículo de lujo, alcohol. Bueno. Vale, vamos a dejar aquí las balas. Vale. Vamos a dejar allí la mochila. Y vamos a intentar mejorar un poco la base. Y este va a descansar un poco. Está reventado. A ver. Este que descansa un poquito. Este está reventado. No quiero abandonar, pero sí la he abandonado a mí. Está reventado, coño. Que se cueste. A ver. Esta también estaba cansada, ¿no? Esta es la que me ha ayudado. Esta se va, creo, ahora. A ver. Cambiar de personaje. Esta va a reventar, ¿no? También, ¿no? Este también se va a acostar. Venga, esta. Pero, ¿dónde va ese loco? Si lo he acostado. Lo había acostado. Bueno, venga, vamos a crear una cura. Vamos, puedo crear dos, ¿no? Ya está. Bueno, ya tenemos dos frasquitos. Voy a dejar uno en la enfermería. Y el otro, no lo llevamos por si estamos regularos. Pero, bueno, bajamos aquí. Ahí. Vale. El martillo. Lo dejamos aquí. Vale, venga, vamos a hacer cosillas. A ver, ¿tú qué te pasa a ti? Pero esta tía, esta es la que se ha unido a nosotros, ¿no? Pero, ¿por qué me acompaña esta? ¿Qué misión tengo activa yo con esta? No tengo nada. Tenemos que ir allí, ¿no? Venga, vamos a ir allí. Ah, la caja de herramientas. Ostras, que se me olvidaba. Hay que arreglar el coche. Esta es la caja de herramientas. Tía, madre mía, ¿cómo está el coche? Vale, tenemos gasoza. Podríamos ir a por otro coche, pero bueno. A ver, cogemos el coche. Nos vamos con esta. Ah, pero que llevamos también al soldado, pero... Claro, esta es mi compañera. Circunstancia. Bueno, bueno. Vale, pues tenemos que volver y... No sé, y llevar esto a su casa. Vamos a llevarlo a su casa. Me queda a la sofá. A ver si por el camino, cojamos una garrafita. A ver que todo. ¡Epa! Chuch, 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 chuch. Como vemos, se va el coche. A ver si no nos cargamos ningún zombi con el coche. Que yo, claro, yo al principio, cuando empecé con el juego, iba a reventar zombi. Pero el vehículo es importante mantenerlo con salud. Claro, yo decía, bueno, si se revienta el coche, vuelvo andando. Que no pasaba nada. Pero, hostia, que las distancias en este juego son largas, ¿eh? Hostia, soy en zombi, ¿no? Vamos a terminar la misión. Muy bien. ¿Me ha dado algo o no me ha dado nada? Amigos nuevos. Hay que hablar con eso, ¿no? Dice, estamos muy impresionados por lo que hiciste aquí. Nos gustaría visitar tu base y hablar sobre el futuro. Puede ser difícil confiar, pero eso suena como un buen primer paso. Hasta esta seguidora. Te sigo, hostia, todas. Me las llevo todas. Yo no sé si tengo sitio, ¿eh? Me los voy a llevar, pero yo no sé si tengo... Creo que hay que construir camas, ¿no? No tengo camas para tanta gente. No tengo camas para tanta gente. Ahí quieto. Ahí quieto. Ahí quieto. Bueno, a ver si tengo camas, pero yo creo que no tengo camas. Tengo dos. Tengo otra cama, nada más. No, arriba hay otra. Tengo cuatro, pero... Link ya no te sigue Max ya no me sigue Ah, bueno, vale Que sí Venga, vamos a hacerlo ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién hablo? Habla con Link ¿Quién le echa a Link? Será esta, ¿no? Son muy bienvenidos Pues claro que sí Cuidado que hay traidores Vale Pues platica con Link Acerca de trabajar juntos Sí, venga, vamos a hablar con Link Creemos que deberían acompañarnos aquí Y seremos más fuertes Como una comunidad Queremos formar una alianza Vivimos como comunidades separadas Pero no, no, no Que se vengan estos Pero Necesito construir más Más sitio Vale Pero descansa, descansa Yo no he dicho que se levante Ya está Yo no he dicho Yo no he dicho que te levante He dicho que descansa La personalidad de cada sobreviviente Determina en qué tipo de líder Puede convertirse Cada uno de los cuatro tipos de líder Desbloquea sus propias instalaciones Y misiones únicas Prueba con líderes Alguacil Jefe militar Constructor Comerciante Para saber que ofrecen Pues supongo yo Que la más boluna Será el constructor ¿No? O Alguacil Quieren defender En todos A todos En el pueblo Y se arrega Para ayudar a otros No tolera A los invasores O ladrones Y los combatirá De ser necesario Pueda construir Un hospital De campaña Y un salón De estar Y un campo De tiro Pero no Y si no quiero Ser algo así No me van a explicar Más Bueno Pues no Jogamiento Vale Tengo que construir Más camitas A ver si tengo Reserva de comida Muy baja Ya lo sé A ver Podemos modificar esto No podemos fabricar nada Vale Pues necesitamos Comida Necesitamos Armas cuerpo a cuerpo No Muy bien Que me entero ya A encontrar comida Venga Vamos a buscar comida Con cuatro bocas Más que alimentar Me canto Pero bueno Nos van a servir Para Vale Vámonos A ver Tú te vienes conmigo Este como está Este está Este está bien Venga Y tú Te vienes conmigo Pero Pero no ¿Quién tenía la cura? Qué moza Qué moza Tenía la cura Esa no la tiene La tiene Esta Tenía la cura Pero esta Esta tiene la cura No Vamos a ingresar En el hospital Algo No Total Plaga Vale Vale No se mete aquí Pero métete aquí De gracia Que te estoy ingresando Registrado Esta Vale Pero se acuesta O no se acuesta Esta De todas maneras Yo tengo una cura Aquí La voy a curar Vamos a curarla ¿Cuántas de ahí no? ¿Ve? ¿Dónde está la cura? Aquí ¿No? Esta Se la voy a administrar Esta 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 Venga Te voy a dar lo tuyo Toma Hala Viaja por las estrellas Vale Pues esta 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 Y este Como Esta Esta Bien Este También Esta Bien Y este Quiero Que Esta Regulero Pues Le damos La cura A ver Ah Que se la Pincha Solo Se la Drogata Bueno Venga Vámonos Vámonos Por Comida Vámonos 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 Tenemos que ir A ver Donde tenemos que ir Otra vez Tenemos que ir allí Un poco de comida No Tenemos que ir aquí Al puesto Este Vamos al puesto Vale Eh Vale Se lo da la pinza Un poco Vale Vale Voy a ir Hostia No No Bueno Te estoy escuchando Que ven en zombies Pues eso Me parece a mí No cojo La garrafa esta La llenamos Que no hay Bueno Pero te vamos a coger combustible Combustible por un día Todos los días recibimos uno Que alguien más se encargue Podríamos en vez de construir más camas Dejar aquí algún pringado De estos ¿No? Vamos a dejar este pringado O no Tomar control No vamos a dejar allí Que necesito 75 piezas Y no tengo 75 piezas Bueno A ver si consigo un poco más de combustible Una latilla Creo que la latilla me ha dejado Ay espérate 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 Que yo tengo una lata Que la deje en la base Vale 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 Vamos a llenarla Hostia Esta lata Tiene combustible No flipas Como va No va a haber Espérate Como no voy a poder tener combustible Una gasolinera Dos veces que hemos cogido combustible Y no ha llegado a sofá O es que está llena Un momento Está lleno A ver Puedo echarle esta gasofá ¿Dónde está? Ah pues sí que estaba llena Ah pues sí que estaba llena Por eso no podía reabastecerla ¿Vale? Pero desaparece a lata Eso es lo malo Necesita una lata de combustible O sea que Aparecen llenas Yo creí que se podían reutilizar Bueno venga Vamos Allí hay un zombie Vamos a cargar Ese zombie Está por allí A pringado A pringado Al menos más que al principio Solo aparecen estos zombies Porque se aparecieron los otros Unos que corren Todo el rato Vale venga Vamos a reclamar La zona esta Que creo que aquí había comida ¿No? Si aquí había comida Que no la había cogido Porque no tenía sitio Muy bien Comedita Muy ricamente Ven para acá Compañero Hola Ahí ya va Vamos Perdón Necesito Un montón Para reclamar El puesto de esta Bueno Hablo con Y dejado Al pringado Vigilando aquello Ya no está conmigo ¿No? No veníamos atrás Yo creo que veníamos atrás Está vigilando esto No No está vigilando Una mierda Vale Yo aquí no me he dejado nada Así que Vale Ya hemos cogido la comida La vamos a llevar A la base Venga Vamos a llevarla a la base Corre 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 Que me apetece Un montón Coja el coche Reventar Zombies Vámonos Vámonos ¿Qué es esto ahí? ¿Se lo ponen ahí Para reventarlo? Uy Cada vez que abren la puerta Me recuerda El chiste del Marsada Y el cateto Estacionado Bueno Bueno venga Averiguado Ya tenemos comida Es que si No averiguamos O sea Lo tiene el otro Pringao Tu pringao Devuélveme La mochila Chila Las piezas La bengala No le sirve para nada ¿Esto qué es? Balas ¿Qué es lo que tiene? Este balas De 7 Vale Te las dejo Espérate ¿Qué más tiene? Tiene algo más ¿Qué más tiene? Mapas desplegables Bueno Te lo queda esto Entregamos Hostia Aún así Me hacen falta Cositas Vale Mejor el centro de mando Para que las más puestas avanzadas A ver El centro de mando ¿Cuál era? ¿Esto o no? El centro de mando Centro de mando Dice Fortaleza De vigilancia Contra incendios A ver Puesto avanzado Tengo la gasolinera Y la estación Militar de cuarentena Que es el puestecillo ¿Qué? Que me dan munición De vez en cuando Vale Dormitorio Dos camas Que alguien más se encargue Pues Cárgate Tú No sé Cómo Leche Encargarle Las cosas A esta gente Vamos a tomar Control A lo mejor Es que como No soy líder No puedo Y como leche Mejoro yo Esto Tengo que mejorar La zona Necesito materiales Aguacil Medicamente robado Vale Pues A ver Con Rachel Con Rachel Con Rachel Tengo hablando ¿Dónde está Rachel? ¿Va? Ocho Pero que está muy lejos De gracia A ver Primero vamos a promover Un líder A ver Esto del líder Que donde le está Vale ¿Dónde es lo del líder? Lidl No compré el líder Que no compré la frase De aquí Vale Esto es aquí A ver Abre la pantalla de comunidad Para aprender a seleccionar un líder Venga Comunidad Y cero sobrevivientes Califican Califican para El liderazgo Cuando alcanzan El máximo De su reputación A la cualidad Selecciona El espacio del líder Para echar un vistazo A otras opciones En el equipo Posteriormente A ver Mis opciones ¿Dónde está el espacio del líder? Abrir tu armario ¿Dónde está? ¿Dónde está Lo del líder? El espacio del líder No sé No sé a quién debería Un constructor Bueno Vale Venga Más a la izquierda Otra misión Porque este juego Va a dar Misiones Y ya está Tampoco Un nuevo hogar Un nuevo hogar A ver Esto no Vale Vamos A darnos Una vuelta Por aquí Ampliamos Territorio Pero Es súper peligroso ¿Y aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es? Casa rústica Sobre la colina Podríamos Podríamos Limpiar La zona Esta Pero bueno Vámonos Al Aguacil Habla con Ratchet Descubridores Sobre el robo Habla con Limp Sobre su estrategia A ver ¿Dónde está Limp? ¿Dónde está Limp? ¿Dónde está Limp? ¿Qué le pasa? ¿Está apuntando ¿El qué? ¿Está apuntando A los Pokémon Capillados? A ver Limp A ver ¿Qué te pasa? Y que ayuda A estas personas No haga estupidezas Entra en la Balacera Joder Entra en mi inventario Vale Venga Vámonos Vámonos Vamos a ayudar Las conversaciones Estas Para que no se subleven A la gente Vámonos Vámonos Sumas Cierra la puerta De todas maneras Si vemos Que la cosa Se complica mucho Volvemos A la base Ya está Esta es La última de hoy Tenemos que llegar Ya está Ya está marcado Pero bueno Momento ¿Qué carretera Tengo que coger? Mano derecha Y el resto ¿No? Y luego mano izquierda Claro Está la estación Y está Lo de Este sitio Vale Vamos Vamos allí Vamos a hablar Del agua Y así Descubrimos Un poco más De mapa Creo que hay un vehículo Por aquí En otro momento Lo marcamos El problema El problema Es que no puedo Dar órdenes A nadie Este sitio También molaría Pero bueno Venga Vamos a hacer Lo que nos dicen Y así Si visitamos Aquel lado Esperamos Esperamos Que no nos Encontramos Con los grandotes Hay unos grandotes Que todavía No han salido A ver Estos Esos son Los Los zombies Lobos Esta zona También está Chula Pero bueno Es que Las distancias En este juego Son muy largas Y yo Al principio Cuando empecé A jugarlo Subestime Bastante El tema De las distancias Y quedarte Sin coche Es un problema Grave O sea Por aquí Por aquí No Me quedo Un rato No Ah no Que es por aquí Pero por aquí ¿Puedo llegar allí? ¿Con el coche? Yo creo que no ¿No? A por si Creo que aquí Había que luchar Contra humanos Humanos Ahora que Vine a encargarme De eso Iré a hablar Con Rachel Para que vean Los detalles ¿Viste quién es? ¿Viste quién es? Es cool Abarrache ¿Quién es Rachel? Oye Aquí no hay ningún tío Al mando ¿Qué? No Atacaron Nos robaron Hidieron A mi camarada Nos ayuda A recuperar Nuestro medicamento Primero intento Hablando Vale Venga Vamos a intentar Ir por la vía diplomática Pero antes de ir No vamos a ver Estos que llevan por aquí Algo tendrán guay ¿No? Vale Tienen hasta por aquí A ver Reclamar puesto avanzado ¿Lo puedo reclamar? Un millón Como un mil Mil, mil, mil Vale Por ahora no Vamos a reclamar No hay nada Para recoger aquí Ni Una Una venda Desgraciado Tanto pedis Tanto pedis Confronta a Kimmy Sobre el robo De su grupo A ver Que es lo que quieren Las mamoncetas Que podríamos darle Un palizón ¿No? Otro que hay Allí enfrente Pues vamos andando ¿No? Vamos ¿No? No No veo a los zombies ¿Dónde están los zombies? Coño No veo Allí hay uno Pero está muy lejos ¿No? Vamos a coger el coche A ver si podemos llegar Ya va Yo hacía Al principio Como reventaba Los coches corriendo Al principio Iba a todos lados Andando Creo que aquí había Un río Y no podía cruzarlo No sé Por la buena ¿No? Podrían cruzar Con el coche No me hace un pelo No No, no, no. Vale, pero ¿dónde están los astafadores? Vale, también. Vale. Hostia, pero esto es tronquísimo, eh. Tengo otra caja de herramientas Pero no deberíamos tratarnos mucho por esta zona Aquí empiezan a salir monstruos grandotes Vale Y no podemos reventar más Más zombies con el coche Vale No tengo nada que decirte Que mi hija es quien habla por nuestro grupo De acuerdo Hasta aquí No hay hombre aquí Seguramente viniste aquí por nuestro medicamento Olvídalo, nos quedaremos con ellos Si entregas los medicamentos que tomaste Podemos olvidar lo sucedido Intento hacer los pases con los estafadores Sabemos que robaron ¿Cómo que se robaron? ¡Hostia! Sabemos que robaron los medicamentos Entregue, entreguenlos Y vayanse de la ciudad A amenazar a los estafadores Vale, pues Venga, vamos a intentar hacer las pases con ellos Ah, me la he devuelto Tía mierda, tía Venga, vámonos Vale Espero ver ¡Pámonos ¡ ==== Muchas gracias ¡Venga, gracias Venga, gracias ¡Si ¡Si ¡ ¿Credidora? Toma por culo ¿Y la otra qué? Hostia, está de fatiga regulera ¿Será entrar? ¿Será mierda? Está muerta, está muerta en la basura Hombre, pero es que yo quería hacer las pazas A ver si hay un cafelillo o algo Yo quería hacer las pazas Yo iba de guay Pero no se puede ir de guay por la vida Vamos a usar unas brandoideas Vale, está más estupendo ¿Y tú qué? ¿Estás bien? Está bien, ¿no? A ver Buscar Este creo que... La otra tenía una mochila, creo A ver, ¿esta qué mochila es? Pequeña De abejorro No me importa La pistolita sí Ah, y tiene una mochila No puedo cogerla yo Fíjate Yo voy a dar a este la mochila Toma la mochila Ahí, ya Ahí, y tú también ¿Cómo que no? Y la mochila y los medicamentos Ahí había otro de algo, ¿no? Vamos a mirar aquí Se ve que no Que solo puedes buscar una vez Encontrar una vez Pues vaya Pues vaya, tovalla Ahora, ¿qué tiene este? Mochila estandar blanca No me interesa Ahora es cada calmanta Ya no tengo espacio Vara de grima Vale Vale Pero que se ha muerto La que nos acompaña ¿Va? ¡Hostia! O sea, vienen más Que aquí se lía, ¿eh? Que aquí vienen Un millón de azote Y aquí le he buscado Yo a este he buscado Yo no Aquí le he buscado Este ha tenido una mochila Ahí está la mochila Y una escopeta Cáchala más Espérate A ver si este tiene Todo brincao, ¿eh? Ya A ver si tiene el sitio A ver si tiene el sitio A ver si tiene el sitio A darle esto Esto Y esto Mira, que da asco Hostia, ya lo puedo buscar aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí Me quedo con esto Me quedo con esto ¿Y esto qué es? De estos ni ha dado Si ha dado No hace falta Espérate, entonces ¿Y este tenía la mochila o no? No, no, tengo la mochila Pues sí Espérate Vale, los carmantes me vienen bien Venga, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Tío, aquí hay más cosas Me cago O sea, ha muerto La que nos acompañaba, ¿no? ¿Eso qué es? Estero portate No tengo sitio Claro, de ahí podemos sacar los circuitos Vamos a ir al coche Dejamos Cojón El exterior No sé por dónde van a entrar Pero están entrando Dale caña Dale caña, hombre Vale Vale, venga, vamos a ir al coche Vamos al coche Y dejamos Y nos piramos Nos piramos de aquí Terminamos la misión Esto aquí Esto aquí Esto por aquí Me quedan los bandajes Y el batería de madera Vámonos a por el exterior ¡Ey! Una mochila Me viene, me viene bien ¿Dónde está el exterior? Vale No la dejamos más nada Aquí Vámonos Vámonos A ver la misión Alguacil Dale las más noticias Sobre Raquel A su visa Que supongo yo que Ahí abajo Vamos al coche Y nos piramos Se lo han cargado A la moza ¿Por dónde cruzamos? Por aquí, ¿no? Por aquí no es Por ahí, por ahí Por ahí Por aquí, ¿no? Hostia, pero por ahí Me cargó el coche Por donde Hemos pasado Nosotros Hostia, voy a tener que Dar la vuelta No sé por dónde Le eche Dar la vuelta Hostia Oh, que me quedo Sin vehículo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Y! No quería entrar Por aquí Pero bueno Ahí La cargamos A esta pringada ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Con la ansia De matar Que tengo que Salga del coche Salga del coche Se ha metido El coche En la realidad No creo que se pueda Hacer eso, ¿verdad? Hola Hola, Rachel Ah, no ¿Cómo se llama esta? Sumisa Lo siento Él no lo logró Pero encontré Los medicamentos Ah, va Esta que tiene Tiene un cafeloide No necesito café Sonan las misiones Ay, mío Se ha recuperado No sé cómo Pero qué cojo Está lleno de cachivaches Pero Yo, pero aquí Hay un montón De cosas, ¿no? No voy a dar el sitio En el coche A ver si hay munición Libro de mecánica A ver Y el libro de mecánica No, es que esta No me parece a mí Que no De mecánica No Mecánica cuántica A ver A ver, tú Tienes el sitio Bueno, vamos al coche Ya Luego ya venimos En otro momento Déjámonos ya Para No hay nadie más Venga Cogemos el coche Y volvemos a casa Y no quiero problema Vámonos Ya en otro momento Venimos A por los contradores Oye, pero ¿Mi marca hizo por qué? ¿Por qué mi marca es esto? ¿Por qué lo he puesto yo En la marca? Vámonos Ya volveremos A por esto Aquí hay gasolina Para regalar Luego un problema Luego un problema Lo de la gasolina Se nos acaba Y hay que buscar Menos más que tenemos El puesto reclamado Y nos dan Unas latillas De vez en cuando Pero Yo creo que por la parte izquierda Había un coche Creo que había un coche Y funcionaba Por aquí Me gustaría A ver Antes de terminar La partida Yo creo que había un vehículo Por aquí Creo que le faltaba gasolina Pero No sé si estaba por aquí El coche Te está reventado Pues no me acuerdo O que le eché Estaba el coche Vámonos Para casa Tomás Y nos tomamos Con la caos Vámonos Con esto ¿También tengo que hablar? Claro Ya que estamos aquí ¿Puedo ir por aquí? Con mi coche Que no parece muy lejos ¿No? Ahí 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 Estoy aquí al lado Estoy aquí al lado Bueno Venga Otro día Venga Que no Si no pasa nada No se van a ir De aquí Vámonos Todavía no nos han atacado Que claro Si te cargas Los ayudadores Ahí Tengo algo aquí No No me he guardado Qué cosa Vale Esto Ahí 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 Tengo cero Ahí Vale Y tú ¿Y tú qué? ¿Tú qué tienes? Pero este Tiene Una Una mochila ¿No? Va acá A ver compadre vale pues tenemos medicina suficiente comida vamos más o menos bien y necesitamos material de construcción comida ya mismo necesitamos vale pues venga vamos a entregar esto y esto vale pues ya está pues lo vamos a dejar aquí yo creo que hoy hemos jugado una buena sesión vale más la del otro día ya tenemos una sesión completa en condición bueno pues nos vemos mañana a ver si puede ser más temprano y a ver si puede ser un poquitín más de rato muchas gracias por haberme acompañado un rato y muchas gracias a las vacas locas a crowell y a todos los que me hayáis acompañado un rato buenas noches que descansa de esta mañana